He hecho nunca una diferencia entre nosotros, nunca ha habido diferencias de sexo en casa. Da igual quien tuviera un examen, el que estaba libre es el que cocinaba, el que ayudaba con la casa y por lo tanto como nunca han hecho diferencias, pues eso nos ha unido muchísimo como hermanos y eso es una gran suerte que tengo. Y estoy rodeada aquí de mujeres ideales y este premio realmente lo quiero compartir con todas vosotras. Este premio también es vuestro, porque sé que muchas de vosotras me seguís, me apoyáis y me dais esa energía para seguir adelante. La mujer ideal en Guinea Ecuatorial es una mujer bella, empoderada, fuerte y estoy súper orgullosa de estar aquí y de todas vosotras y este premio también es vuestro. Pero especialmente este premio es para mi madre, que es verdad, es la que aquí falta, pero está con nosotros y ella es una mujer ideal. Es una mujer que es la que más admiro en mi vida. Ella ha tenido la suerte de tener una vocación y ella es una persona que está hecha para el servicio a los demás. Es enfermera, pudiendo haber sido médico, siempre tomó la decisión de que ella quería estar al lado del enfermo, porque el médico solo viene a pasar visita y ya está. Y esa visión de mi madre, que le gusta estar con el enfermo y ahora que se acaba de retirar, está buscando proyectos para dar su tiempo y voluntariado, es quizás donde me viene esa fuerza filantrópica, porque eso es mi madre. Mi madre siempre le gusta dar a los demás y nos ha dado enorme amor, nos ha dado siempre fuerzas y este premio se lo dedico a ella, a mis abuelas, a mis bisabuelas y tatarabuelas todas de aquí. Gracias.